Música Todo empezó como pasábamos un domingo familiar y nos encontramos con el stand de La Católica. En un principio, pues, justamente lo que me llamó la atención fue la parte de práctica, ¿no? La modalidad dual involucra que un semestre veo marketing y ventas como materia principal del módulo e inmediatamente voy al área de marketing y ventas del área de la empresa a la que estoy asignado. A mis 18, 19 años estaba trabajando directamente como el gerente de ventas. Estaba desarrollando proyectos, me permitió saber cómo expresarme, cómo comunicarme, cómo preparar informes. Saber que en el mundo profesional no importa, no es tan importante el cómo, sino el resultado. Y cómo es presentarlo a un gerente. Y yo creería que eso es lo más importante, saber de que definitivamente lo importante es trabajar. O sea, es trabajar, enfocarse, saber expresarse y relacionarse. Una de mis anécdotas más recordadas es la experiencia que tuve una vez en la presentación de un trabajo. Mi carrera fueron bastante estrictos con respecto al horario. Nos daban cinco minutos para llegar, lo sumo diez minutos y dependía del profesor si entrábamos. Justo un día nos tocaba llegar y presentar un trabajo, una exposición y aparte un trabajo pendiente que nos habían dado la semana anterior. Por andar trabajando, por andar haciendo el trabajo, llegamos tarde. Tarde, diez minutos tarde. Ese día me gané cuatro ceros, que me afectaron directamente todo el promedio del semestre en la materia. El profesor que he dejado afuera es uno de mis profesores más recordados y más queridos. Y cuando lo veo, una vez me lo topé en el aeropuerto, viniendo para la ciudad de Guayaquil. Y saludamos muy amablemente. Igualmente mi directora de tesis, la ingeniera Montserrat Bustamante, un excelente profesional. Que yo diría que ambos, en conjunto con la ingeniera Gabriel Hurtado, fueron los que influyeron directamente en mi desarrollo profesional, en la persona que soy ahora, en el profesional que soy ahora. Porque me enseñaron a trabajar siempre dando lo mejor, siempre con excelencia, siempre sacando lo mejor, el resultado independiente de qué me toque hacer para lograrlo. Si me toca trabajar, amanecerme para lograrlo, pues, y justamente son mis tres profesores preferidos. Otras carreras recibían en cuatro o cinco meses, nosotros los recibíamos en tres. Entonces el horario era bastante intensivo, la exigencia con los profesores era bastante alta. Y pues nos tocaba inmediatamente pasar a la fase práctica, ir al área de ventas, área de producción, área de marketing, área de recursos humanos. O sea, muchas veces, gracias a la, o sea, justo a esta experiencia, pues me tocaba andar hasta con ropa, con botas de trabajo, punta de acero, mascarillas, o sea, tuvimos la experiencia en todo. O sea, experimentamos de todo. Fue un largo proceso de tesis. Fue un día bastante, bastante emotivo, bastante emotivo, realmente bastante emotivo. ¿Dónde estudié? Pues digo con orgullo que la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Y específicamente, pues también mi carrera, ingeniería de empresas, modalidad dual. Porque yo siempre estudio para no quedarme en los supletorios. Porque así aprovecho mis vacaciones, aprovecho con mi familia. Entonces mi recomendación es justamente eso. O sea, se dediquen a estudiar, se dediquen a trabajar. Y que, pues ese estudio, esa perseverancia es lo que los va a llevar siempre lejos. El conocimiento es poder. Mi nombre es Mario Andrés Núñez Jara. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Suscríbete al canal!